Mírame Mírame, te pido por favor, quiero ver en tus ojos la luz que da calor A mi vida, tú no ves que toda mi ilusión eres tú Y todo para mí se acabará contigo Por eso ya te pido, guíame, quiero ver el color de tus ojos Que alumbran mi corazón Por eso ya te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos Que alumbran mi corazón Mírame, te pido por favor, quiero ver en tus ojos la luz que da calor Mírame, te pido por favor, quiero ver el color de tus ojos la luz que da calor Mírame, te pido por favor, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Por eso ya te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Por eso ya te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Por eso ya te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Por eso ya te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón